Música Vieja historia ya, la que runde mi cabeza Un puzzle que en un caja y tiene todas sus piezas Empieza a temblar la estructura de la mesa Se iba a llamar Fluir e iba a salir en abril Pero claro, la mandé a mezclar Y al final no pudo ser porque pilló justo el confinamiento Y de ahí el título, ya dejaste de fluir y se fue todo al garete Pero decidí empezar un proceso de autoproducción desde cero Pero claro, yo sí que he estudiado música, he estudiado composición, improvisación, armonía Pero producción tal cual no Entonces empecé un poco a meterme en el mundo del MIDI De instrumentos electrónicos para grabarlo todo Que al final lo he ido grabando yo todo Pero claro, ahí empiezas y dices Sin fin Claro Yo no sé cuántos instrumentos he grabado para al final quitarlos todos y dejarlo bastante minimalista Pero bueno, un proceso muy enriquecedor Ha valido la pena el viaje Sí, sí, muchísimo Se dispersa la fragilidad De mi cuerpo se apodera Siento como se esfuma de golpe la primavera Bueno, hablo con muchos músicos Sobre todo emergentes como yo Sí que veo que muchas veces se apoya a grandes músicos Como no se saca Bueno, grandes músicos Yo que sé J Balvin saca unas canciones como todo el mundo escuchando esa canción Maluma saca una canción Todo el mundo escuchando esa canción Que no lo veo mal Pero sí que es cierto que parece que esa gente ya Haga lo que haga, está genial Y luego el chico de tu pueblo O el de tu ciudad O el ese Parece que Aunque a lo mejor No lo digo por mí, obviamente Pero hay gente que hace canciones tremendas Deje de fluir En mi mente Que el momento Reviví Ella rezando a los dioses Sobre mí De borracho de su cuerpo Parece que la fama mueve más Sí, el marketing La música Marketing, fama Y eso Entonces simplemente decir a la gente Que apoyen Que apoyen a sus amigos Que apoyen A la gente que está emergiendo Porque al final Si no Pues es muy difícil Subir un poquito Deja de fluir 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 Gracias.